Comaba de desengaño y fui poniendo los ladrillos De una simple fortaleza donde todo se llama mío Y aprendió el abecedario para vivir en submarinos Cuando la mañana llega los pájaros ya se han ido Dejo correr los años que no es igual haber vivido Ahí donde no se arriesga el amor no hace nido Afuera ver pasar un tren Un corazón solitario que se hermana con el abismo Cuando el absurdo quema se abalanza contra sí mismo Se confunden los peldaños, se vacían de sentido Detrás de las puertas el paisaje ennegrecido Afuera ver pasar un tren Y por la luz de las rendijas juegan las cenizas al caer ¡Gracias! ¡Gracias!